Las calles Villanueva de Odón y la Avenida de Barcelona, en su pendiente desde los antiguos multicines, serán reasfaltadas en las próximas semanas. Así lo ha anunciado el vicealcalde de Guadalajara, quien ha destacado que ambos proyectos le van a costar al Ayuntamiento un 30% menos de su precio normal, gracias a la rebaja exigida en el contrato con la UTE que realizará los trabajos. Una inversión que, fíjense, también es una de las peculiaridades, sería aproximadamente en torno a los 47.000 euros, pero como en los contratos de mantenimiento de viales, de las ñapas que llamamos popularmente, les obligamos a hacer una baja, pues de esos 47.000 euros las vamos a bajar a 29.000, es decir, grabaremos contratos la semana que viene, con lo cual a mediados del mes de octubre estaremos ejecutando, en torno al 15-20 de octubre estaremos ejecutando esos trabajos. Por su parte, ya están acabando las últimas pinceladas de las obras del Camino Escolar Seguro en los Manantiales, donde además se asfaltarán las calles de los alrededores del Colegio Isidro Almazán. Que tanto en los días de hoy, mañana y pasado, vamos a fresar y aglomerar las calles Jaraba, la calle Carabaña, el tramo comprendido entre la calle Isabela y la calle Solán de Cabras, y la calle comprendidas entre Cutamilla y Jaraba, y Carabaña, perdón. El Camino Escolar Seguro pudiésemos estar acabando las obras, pues a finales del mes de noviembre, principio de los días del mes de diciembre. El vicealcalde calcula que entre finales de noviembre y principios de diciembre, unos 10 días por delante del plan establecido, acabarán las obras. Afirma también que son muchas las obras las que el Ayuntamiento está ejecutando en estos momentos. Es que este Ayuntamiento de Guadalajara, a día de hoy, tiene 15 obras abiertas. Y es que la semana que viene, el acta de replanteo del Río Henares, lo firmamos el viernes. El viernes firmamos el centro cívico, la semana que viene adjudico la plaza del Consejo. Hemos abierto Santa María Micaela, hemos abierto el Parque de Ocio Deportivo Ciudad Europea del Deporte en los Manantiales. Es que tenemos 15 obras abiertas. En cuanto a las obras en el Parque de San Roque y de la Concordia, Carnicero ha reconocido que, pese a tener ya la adjudicación, aún no pueden comenzar por problemas a la hora de conseguir el crédito por parte del Ayuntamiento. Esto retrasaría el inicio de las obras, pero no el final, ya que se compromete a ampliar los horarios de trabajo a las noches y fines de semana, con tal de que ambos parques estén remodelados para la primavera como estaba previsto.